Nosotros no vamos a mostrar el video, no queremos mostrarlo porque no corresponde, pero vamos, Guavito nos va a dar antecedentes, el por qué no y también de quién se trataría, de qué muchacha estamos hablando. Sí, a ver, este es un video que empieza a circular ayer en horas de la tarde vía WhatsApp. Se empieza a enviar a distintos periodistas, a medios, vía WhatsApp, que es un video donde aparece la actual polola, la actual conquista de Mauro Lío y la señorita Dagmar Detzel, periodista que trabajaba en una revista de diseño, en el cual ella sale completamente desnuda. ¿Trabajaba? ¿Por qué dices eso? Trabajaba porque yo tengo los antecedentes de que ella renunció a la revista de diseño, junto con también entablar... ¿Cuándo renunció? Renunció a raíz de este video, habría renunciado a raíz de este video. ¿Y cómo aparece en el video? Un poco por la vergüenza. Junto con entablar una demanda civil y penal contra la persona que ella supondría es el culpable de filtrar este video. ¿Quién tenía este video? A ver, este video en el que aparece ella, completamente desnuda, en una ducha, aparece tras la pantalla la voz de Giovanni Ananías. Este es un video de aproximadamente un año y medio, dos años atrás. ¿La supuesta voz de Giovanni Ananías? Yo hablé con Giovanni Ananías y él reconoce que es su voz. Él reconoce que él grabó ese video. Y él me reconoció que el video estaba en poder de él y también en poder de Dagmar. Eran las dos personas que tenían este video en su celular. Él me dice, yo siempre tuve el celular con clave, jamás se me extravió el celular. Ayer, de verdad, Giovanni, cuando pude hablar con él estaba muy afectado por el tema porque decía, no sé cómo se puede haber filtrado, si ella le habrán robado un celular. Nosotros terminamos y no supe más de ella, no tuve más comunicación. Oye, y ojo, que esta demanda civil que interpondría Dagmar sería por 500 millones de pesos. ¡Guau! 500 millones de pesos se estaría pidiendo ella. Ya se reunió con su abogado y el tema que tú contabas que había renunciado a su trabajo fue porque el video habría llegado también a su trabajo. O sea, en primer lugar. Entonces ella, vergüenza, se sintió tan mal que decidió renunciar y no contesta mensajes, no contesta WhatsApp, está completamente escondida. Conti, ¿por dónde está circulando este video? Este video está de celular en celular. Por vía WhatsApp la gente se lo envía unos a otros. No está en ningún portal de internet. Yo acabo de revisar YouTube para ver si efectivamente podía haberse filtrado y no está ahí. Ojalá quien ahí lo suba, por favor, porque si al subirlo están enfrentando graves cargos a muchos muchachitos o a alguien que le va a llegar a este video porque está circulando por teléfono, el que lo suba, repetimos, puede enfrentar graves cargos criminales, no civiles, criminales. Entonces no se le ocurra algún tontito estar subiendo porque va a denostar a una mujer que no tiene nada que ver en este asunto y era algo privado. ¿Se iba a casar, Maca? Ellos tenían una relación bastante estable. No, 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 con Giovanni tenía una relación bastante estable. De hecho creo que hubo hasta compromiso de por medio y la verdad que me llama la atención que este tipo de cosas siempre, esas cosas tan íntimas que yo siempre digo, a mí me parece que cada uno hace lo que quiere entre cuatro paredes, pero que se hagan públicas o que alguien tenga intenciones de... Porque es una maldad, una mujer que se vea expuesta a esto es una maldad. ¿Por qué no borran? Obvio, podía hacerlo, pero que lata tener que llegar a tu pega y encontrarse que todo el mundo está mirando en pelota y en cosas tan íntimas. Y ella está socialmente muerta. Esa es la frase que le dio a sus cercanos. Llevamos como diez años con estos escándalos de gente que está a un milímetro de la fama y se graban. Y siempre los videos terminan filtrándose. Si uno se va a grabar, uno tiene que asumir hoy en día que ese video se va a filtrar. Por ejemplo, yo vivía al frente del parque forestal. Cuando el parque forestal se llenó de neonazi, no me quedé viviendo ahí. Me cambié de casa. ¿Para qué me voy a arriesgar? Es lo mismo que uno tiene que hacer. Señora, este tema es un tema que hay que agregar a las conversaciones de educación sexual que usted va a tener con su hija. No grabarse. Ahora, quiero hacerte una pregunta. No grabarse. ¿Se puede decir la revista de diseño en la cual ella trabajaba? ¿Es así pitucona? ¿Cuál es? Es que es preferible no decirlo. Bueno, pues me dice. ¿Ella sabía que estaba siendo grabada? Sí, ella sabía que ella habla al video. De hecho, en la grabación se escucha que Giovanni le dice, oye, date una vueltecita porque lo quiero subir a YouTube. Y ella le dice, no, no, ni a tus amigos se los muestres. Todo en un tono de broma. Oye, Mike, es la revista con un tono de broma. La revista es cuiquísima. Es la con nombre de un caballo. Es la revista más cuica. Por eso, pero tú no escuchaste la frase que dijo Conte, que es muy importante. ¿Se la puedes repetir? Y Pamela, tú comentar la frase que no te alcanzamos a escuchar, que yo la agarré. Sí, Dagmar le dijo a todos sus cercanos que estaba socialmente muerta. No, no te preocupes también. Conte, y me puedo colgarle la frase de Conte antes que comente la sabia bolita, porque existen dos videos, muchachos. Hasta el minuto se filtró, y a WhatsApp, este primer video. Pero también existe una segunda parte del video, que es lo que a Dagmar la tiene más complicada de pensar, que se pueda llegar a filtrar esta segunda parte del video. Michael, pero en el video aparecen haciendo el amor, duchándose. No, aparecen solamente ella duchándose, y él fuera de la desnuda, por supuesto, y él fuera de la ducha, le dice una vueltecita. ¿Por qué va a ser muerta socialmente por eso? Porque se siente humillada como mujer. Porque así es la ley. ¿Cómo supera ella? ¿Cómo puede salir de esto? Bueno, tal vez sería bueno recordar, y que ella recordara en su retiro espiritual, en el que aparentemente está desaparecida, la leyenda de Lady Godiva. Lady Godiva era una bellísima mujer aristócrata en el mundo feudal, en la Edad Media. La mujer del señor feudal, del gran señor feudal, que maltrataba a los vasallos. Después de una larga historia en que ella defiende a los vasallos, que eran maltratados por el señor feudal, su marido, el marido la castiga, por querer a su pueblo, en definitiva, la castiga a Lady Godiva, con la pena de tener que exhibirse desnuda, que desde siempre ha sido una pena tremenda para las mujeres, porque es humillarnos públicamente, ¿cierto? Frente a esa pena, ella tiene que pasearse en su caballo, con su hermosa caballera completamente desnuda, por todo el feudo, por todo el villorrio. ¿Qué hacen los vasallos? Y aquí viene lo interesante. Los vasallos todos se ponen de acuerdo para no mirar su desnudez. Bajar la mirada, correr la mirada. Y en ese sentido retomo lo que decía Víctor. A mí me parece que aquí existe la posibilidad de una intervención social, de que la gente supere su propia morbosidad de reproducir este video, y deje sin sentido, sin posibilidad de humillación pública a esta mujer. Es decir, hagan lo mismo que hicieron los vasallos con Lady Godiva y le rindan un homenaje a su desnudez cuando se le intenta castigar por el hecho de ser una mujer exidida. A diferencia del video de Mariana Marino, yo tuve la oportunidad de ver el video de esta muchacha de 10 de la mañana en reunión de pauta, y es un video que no tiene para nada de morboso, al contrario, es un video donde ella se ve preciosa. Víctor. Es un juego de una pareja, no hay una relación sexual, no hay nada que ustedes estén imaginando, es ella en la ducha, después ella va mostrando, jugando con él, se va dando vueltas, es mucho más suave que el de Mariana Marino y algo precioso. Ahora, me imagino que ella debe sentirse incómoda. Víctor, es que te quiero contar, la revista esa es una revista cuiquísima, es una revista muy cuica, es onda de las familias más cuicas conservadoras, club de golf, club de no sé qué. Pero ellos también están desnudos. Sí, lo sé, pero en ese mundo, mira, Víctor, ese mundo es como todos los programas de Parándula juntos, son extremadamente conservadores, pero este tipo que subió el video, se las va a ver con la lead chilena, y si usted leyó ese libro cítico, la lead chilena, cuando le hacen algo, mandan a cortar todas las cabezas, yo creo que con Mariana Marino y Ronnie Dance no pasó nada, pero aquí se metieron, se tocaron con los peores de los peores. Yo no lo encuentro tan grave, de hecho, a mí me llegó un dibujo tuyo. ¿Cómo? Sí. ¿Se filtró tan bien esto? ¿Qué es eso? ¿Está en la ducha? ¿Qué es eso? Estoy en la ducha, yo. ¿Y qué es eso? Y esto me parece incluso bonito. ¿Lo vemos de nuevo? No lo dé vuelta, por favor, no lo dé vuelta. ¿De quién filtró mi video? ¿Qué es el plato de Víctor? Guavito, ¿qué pasa con Olivia? Ya, pues déjate mostrar mi intimidad, Felipe, me voy a demandar si seguís mostrando mi dibujo. ¿Víctor no tiene genitales? No, no tengo, tú me operé hace tiempo. Tú, tú me operé. Guavito, ¿está con Mauro Olivi todavía? ¿O esto termina la relación? ¿O están poliando de verdad? ¿Cómo se dice? A ver, según mi fuente es pelotera, ellos empezaron una relación por ahí por el mes de octubre del año pasado, una relación un poco más oficial, la cual todavía la mantendrían y Mauro Olivi básicamente estaría apoyándola en todos estos procesos legales que ella va a hacer porque ella no quiere ir a hablar a la televisión, no quiere sentarse en un pan de farándula, y ella quiere hacer todo esto por la vía legal, con una demanda civil y penal. Por su parte, yo supe que el señor Giovanni Ananías se habría reunido ayer con sus abogados para ver también cómo tomaban esto, cómo enfrentaban esta demanda, si ellos también tienen que demandar, porque en el fondo dicen, yo no compré este video. Entonces yo, Giovanni ahí me dijo, si me piden mi celular, si quieren que yo investigue, su computador, el computador, todo lo que quieran yo lo puedo entregar. Porque lo de Lady Godilla me lo... nos olvidamos. Ahorita, ¿sabes? Yo hablé, me decía, no tengo ninguna explicación, no sé cómo se filtró, me decía, yo el celular ese lo grabé con un iPhone 4 que lo cambié ya hace un buen tiempo. No sabemos. Pero yo siempre tuve mi teléfono con clave, puede haber sido cuando lo mandó a arreglar. Hoy en día, hoy en día hay tipos que te pueden seguir e interceptan tu computador y te roban toda la información que está dentro. ¿Te acuerdas, Víctor, tú que trabajas en la farándula internacional que hace un par de años le pasó a Paris Hilton que unos tipos afuera de un restaurante le copiaron toda la información vía Bluetooth o Wi-Fi y aparecieron unas fotos de Paris Hilton? Se filtró a la época de Pamelández, eso también pide un VHS que lo robaron en su casa. Que eso es lo peligroso hoy en día, que finalmente cualquier persona no solo te tiene que sacar el celular físicamente, vía Bluetooth o Wi-Fi te pueden robarle la información. ¿quién va a andar persiguiendo a Giovanni Ananías para robarle el teléfono? No sé yo. La verdad es que potencialmente... Estoy diciéndolo. Bueno, hay un programa nuevo que me están diciendo aquí, un webcam que te pueden incluso hasta espiar, ya pueden estar espiando otras personas a través de tu propio teléfono. Por eso, como dice mi mamá, nunca hay que poner la cara con el cuerpo en la misma encuadra. Oye, yo tuve... ¿Saben qué? Yo tuve la posibilidad de conversar con alguno cercano a Giovanni Ananías. Por favor, información. Y me decían lo siguiente, me decían, a ver, él está muy mal con el tema de la filtración porque, a ver, le creen y dicen, él no filtró el video y dicen, ¿cómo saben que a ella se le pudo haber perdido el celular o le pueden haber robado el video también? ¿Por qué le es la culpa? Solo Giovanni Ananías. Pero ella también lo tenía, porque parece que... Claro, los dos tienen él y ella. Y dicen, ¿por qué? Porque Giovanni Ananías es amigo de Jordano Barrios y Jordano también acostumbra a grabar videos que le echan la culpa a él. Recordemos que Jordano también acostumbra a grabar y ellos dos son bien, bien amigos. Bueno, Ronnie también es de ese grupo. Ese grupito acostumbra a grabar. Pero dicen... De demostrar no es fácil. No, pero dicen... ¿Cómo saben que Ardac Marcelaya perdió el celular y todo? ¿Por qué le echan la culpa a Giovanni? No tenemos idea. Y buen punto, no podemos asegurar que fue Giovanni. No se sabe. Otra imagen tuya. Ni la estupidez, por... A ver, la estupidez que... Sí se puede, sí se puede. Buena, Victor. Buena, Victor. Que Felipe Abilla está filtrando en mi vida privada. ¿Por qué me dibujas en la ducha? Es que me vayame tranquilo. Claro que no podemos nosotros decir ni nadie puede confirmar hasta ahora que haya sido Giovanni Nanías quien filtró el video y es por eso que él ayer se tenía que reunir con sus abogados para ver cómo iban a enfrentar todo esto. Una demanda por 500 millones de pesos que no es menor. Y además, Giovanni Nanías decía lo que más me complica es que automáticamente en esto el hombre queda como el culpable. Siempre la mujer queda como la víctima y el hombre el culpable. ¿Saben cuál es? En este caso, solo ella está desnuda, claramente ella es la víctima. Pero yo coincido contigo que es súper complicado para Giovanni en este caso porque claramente todos los ojos se van en contra de él y hacia él como el responsable de esto y tal vez, claro, ella lamentablemente o extravió su teléfono, se lo robaron o alguien le robó la información a él. Y te voy a dar un último antecedente. Giovanni Nanías no solo está destrozado el video sino que está muy preocupado por los barristas porque dice, van a creer que yo filtré el video en la nueva polola de Mauro Olivi tiene miedo a que lo agredan luego de la filtración de este video y me lo confirmó un muy amigo de Giovanni. Dice, yo no sé cómo pueden actuar los barristas, la gente que defienda a Mauro Olivi. Sí, muy buen punto. Mañana vamos a tener más antecedentes, vamos a seguir investigando y por favor repetir a los muchachitos que se le ocurran subir a ese video a YouTube enfrentan un cargo criminal en Chile. ¿No es que quede clarísimo eso?